De allá del mar Golondrina presumida Golondrina consentida Preferida de este amor De allá del mar vendrás De allá del mar vendrás Primero Dios, verdad de Dios Seguro estoy, amor Que cuando llegues a mis playas Las gaviotas de mi cielo con tristeza Te dirán, te dirán Que envejeci de tanto esperarte La noche cubre yo Mi pobre vida Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes mi vida La noche cubre yo Mi triste vida Mi triste vida Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida De allá del mar vendrás Que tú traes Gracias por ver el video.